A ver. ¿Qué pasa si Memo Ochoa llegue al Napoli? ¿Qué pasa si Memo Ochoa llegue al colombiano Santiago Arias, lateral del PSV Eindhoven, de Holanda, pues de hacerlo, se estaría ocupando la única plaza de extranjero que el conjunto italiano tiene disponible actualmente? Las actuaciones de Memo Ochoa en Brasil 2014 y en Rusia 2018, provocaron el interés del Napoli, foto, as México, Memo Ochoa, prioridad del Napoli. De acuerdo con las declaraciones que en estos días ha dado el presidente del Napoli, de Laurentiis, están más que interesados en que Memo Ochoa llegue al equipo de la liga italiana. En palabras que otorgó al portal Corriere dello Sport, en Italia, el directivo declaró que, si queremos defender la puerta con un arquero de nivel como Ochoa, tendremos que reasignar a Arias y fichar a Sabalí. Todo parece indicar que la urgencia que el Napoli tiene de hacerse de un portero, otorgará a Memo la oportunidad de pertenecer al conjunto dirigido por Ancelotti. Santiago Arias es la piedra en el zapato para que Ochoa llegue al Napoli. Foto, as Colombia, ¿por qué no pueden ser contratados tanto Ochoa como Arias? Napoli solo tiene disponible una plaza de extranjero en la serie A del Calcio Italiano. En los últimos días se abrió un debate en referencia a cuál de los dos deberían contratar, pero es justo la defensa la que está vulnerable en esta escuadra. De llegar Ochoa al Napoli, también se podría incorporar como refuerzo el francés Dousso, Sabalí, un defensa que cumple con las características solicitadas por el comentarista de Televisa para el Mundial en Rusia, Carlo Ancelotti. Sin duda, el que Memo Ochoa llegue al Napoli, sería una gran oportunidad para el portero mexicano, quien en los últimos años, al menos en los dos últimos Mundiales, ha tenido actuaciones sobresalientes, aunque no se haya llegado al anhelado quinto partido. Podría interesarte, mamma mía, Guillermo Ochoa, a un paso del Napoli, Memo Ochoa es un arquerazo, dice Maradona. México no merece el Mundial, critica Maradona Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.